buenas tardes mi gente de instagram y facebook este pequeño vídeo lo estoy haciendo dedicado para mis amigos del pld luego de ver la consulta de ayer donde el señor abel martí no tuvo más del 60 por ciento de los votos bueno yo quisiera no sé si felicitar a mis amigos del pld o darle el pésame porque digo esto señor yo no sé si mis amigos del pld que no se me ofendan sufren de Alzheimer o se hacen lo loco les voy a dar estos datos y señores la convención del pld del 2019 escúcheme bien votaron un millón 871 mil personas eso fue la convención luego en las elecciones generales que fue celebrada en el 2020 el pld si sus aliados obtuvo un millón 537 mil 41 votos no de los de los de los simpatizantes de la de la población en general estando en el poder viendo la 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 consulta interna ayer donde el partido de la revisión dominicana estaba midiendo su fuerza entre sus entre sus candidatos internos vemos que abel martínez se llevó la victoria pero ustedes sabían que en esas elecciones en esa consulta interna votaron menos de 500 mil personas señores menos de 500 mil personas ni siquiera medio millón y yo me pregunto así es que el señor abel martínez piensa hacerle frente al gobierno dominicano bueno yo no soy pelea de ista jamás pero hay que ser realista hay que felicitar al señor abel martínez flagrante síndico de santiago por su buen desempeño como alcalde porque hay que decirlo lo ha hecho muy bien lo ha hecho bien este pero de ahí a enfrentar el titán del prm con menos de 500 mil votos que sacó ayer en la consulta interna señores por favor pasen buena tarde con menos de 500 mil votos que sacó ayer en la consulta interna señores por favor